El programa es un repaso de cómo completar la FAFSA. Ofreceremos instrucciones y consejos para secciones que pueden ser difíciles para completar. Esperamos que este programa les ayudará, estudiantes y padres, a mejor entender cómo completar la FAFSA y completarla correctamente. Recuerde, si tiene una pregunta, utilice los recursos disponibles al fin del programa. Empecemos. La FAFSA utiliza la tecnología SkipLogic. Esto significa que no todas las FAFSAs tendrán las mismas preguntas. Por ejemplo, un estudiante completando la FAFSA por primera vez verá preguntas que un estudiante completando la FAFSA para renovar la ayuda financiera no verá. Otro ejemplo, un estudiante de 30 años no tendrá que responder preguntas para determinar dependencia, ya que es de la edad de un estudiante independiente. Algunos consejos antes de empezar. Si no estás seguro de cómo responder a una pregunta, haz clic sobre el signo de interrogación al fin de la pregunta. Aquí encontrarás información más detallada de la pregunta. Para navegar por la FAFSA, se deben utilizar los botones Siguiente y Anterior que se encuentran hacia abajo de la página y no usar la flecha navegadora del Internet. Puede causar que pierdas la información que has completado y tendrás que empezar a completar la FAFSA de nuevo. La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA por sus siglas en inglés, se utiliza para obtener ayuda financiera para los gastos asociados con la educación superior. Se puede completar y presentar la FAFSA en www.favsa.gov La FAFSA determinará si necesitarás la información de tus padres, como su estado civil y su declaración de impuestos. Si tienes por lo menos 24 años de edad o eres casado, no necesitarás la información de tus padres. Sin embargo, si eres un estudiante de la secundaria o has graduado recientemente, es muy probable que sí necesitarás la información de tus padres. La FAFSA tiene una sección que te ayudará a determinar si necesitas la información de tus padres. Bueno, es tiempo de empezar la FAFSA. Es mejor que primero obtengas la credencial FSA ID, la cual consiste en un nombre de usuario y una contraseña que se requerirán para completar la FAFSA. Esta se utilizará para firmar la FAFSA de manera digital y para transferir información fiscal desde el Servicio de Impuestos Internos, o IRS, a la FAFSA. También se necesitará para después acceder tu información de ayuda estudiantil federal. La FAFSA te permite crear la credencial FSA ID. Y si necesitas la información de tus padres, por lo menos uno de ellos también tendrá que obtener la credencial FSA ID. Aquí los padres también pueden crear la credencial FSA ID. Ya que completes este paso, es tiempo de seleccionar el año académico. Este es el año que empezarás tus estudios superiores. Ahora, hablemos de la llave de acceso. Esta te permite guardar tu información y luego regresar para completar y presentar la solicitud. Aquí es donde crearás un código de cuatro a ocho caracteres de cualquier combinación de números y o letras. Por cierto, es muy importante no compartir la llave de acceso con otros, a menos que sean tus padres para que completen la sección de los padres de la FAFSA. Antes de empezar, es importante recordar que para navegar por la FAFSA, se deben utilizar los botones Siguiente y Anterior, que se encuentran hacia abajo de la página. Y no usar la flecha navegadora del Internet, ya que esto puede causar que pierdas la información que has completado y tendrás que empezar a completar la FAFSA de nuevo. Ahora sí estás listo para empezar la primera sección de la FAFSA. La primera sección pide información básica. Por favor, asegúrate que el nombre que incluyes es igual al que aparece en tu tarjeta de seguro social. No uses apodos o nombres abreviados. Recuerda que si el nombre que incluyes en la FAFSA no es exactamente igual al nombre que aparece en tu tarjeta de seguro social, habrá demoras en recibir y o procesar la ayuda estudiantil federal. Luego, provee tu correo electrónico y revísalo regularmente. El Departamento de Educación y las universidades usan el correo electrónico como la manera principal para comunicarse contigo. Si eres varón y estás completando la FAFSA por primera vez, tendrás que indicar en la sección de requisitos básicos del estudiante si estás inscrito en el sistema de servicio selectivo. Si aún no estás inscrito, puedes usar la FAFSA para inscribirte. No es necesario registrarse para ayuda federal, pero algunos estados sí requieren registro. En la siguiente sección, tendrás que indicar el nombre, la ciudad y el estado de tu escuela secundaria para iniciar la búsqueda. Selecciona tu escuela del menú y oprime el botón Siguiente. Ahora sigue la pregunta sobre la selección de las instituciones educativas. Aquí es donde seleccionarás las universidades a las cuales te interesa asistir. Si ya eres estudiante universitario, indica el nombre de la universidad a la cual vas a regresar. Puedes escoger hasta 10 universidades cuando primero completas la FAFSA. Después, si deseas agregar más universidades, lo puedes hacer regresando a la FAFSA guardada. Si prefieres ver las universidades de algún estado específico, selecciona el estado y verás una lista alfabética de las universidades ubicadas en ese estado. Puedes hacer la búsqueda más fácil si incluyes el nombre de la ciudad. Simplemente, escoge las universidades que te gustaría asistir y añádelas a la FAFSA. Finalmente, escoge tus planes de alojamiento. Vivirás en o fuera del recinto universitario o con tus padres. La próxima sección se llama la situación de dependencia. Esta sección determina si necesitas información de tus padres. La FAFSA considera padres a tus padres biológicos o adoptivos. Responde a las preguntas de la FAFSA solo con información de tus padres biológicos o adoptivos y no de otras personas. Toma en cuenta de que si respondes sí a cualquiera de las preguntas de esta sección, no necesitarás la información de tus padres. Algunas preguntas ya estarán completas debido a la información previamente incluida. Recuerda, la FAFSA tiene algunas definiciones específicas. Si no sabes cómo responder a una pregunta, solo pon el cursor sobre el signo de interrogación para ver información más detallada. Ahora, información demográfica de los padres. Aquí es donde, si se requiere, incluirás información de tus padres biológicos o adoptivos. Primero, incluye el estado civil de tus padres. Esto determinará si necesitas incluir información de ambos padres. Si tu padre legal es soltero o viudo, tendrás que incluir la información de solo ese padre. Si tus padres están divorciados o separados, incluye la información del padre que te ha brindado más apoyo económico. Típicamente, este es el padre con el que vives más tiempo. Si tu padre se ha vuelto a casar, entonces también incluye la información de tu padrastro o madrastra. Si tus padres están casados el uno con el otro, o viven juntos pero no están casados, entonces incluye la información de ambos. Provee el número de seguro social de tu padre o padres. Si uno de tus padres no tiene un número de seguro social, solo escribe ceros. El número de personas que viven en el hogar se incluye en esta sección. El número de los padres y el estudiante han sido prellenados basado en la información incluida en la FAFSA sobre los padres. Incluye aquí el número de los otros hijos de tus padres, aún si no viven en el mismo hogar, pero que recibirán más de la mitad del apoyo económico de tus padres durante el año escolar por el cual solicitas ayuda financiera, o si pueden responder no a las preguntas sobre dependencia. Ahora, incluye el número de personas que viven en el hogar de tus padres si tus padres les brindarán más de la mitad del apoyo económico y seguirán haciéndolo durante el año escolar por el cual solicitas ayuda financiera. Ahora, incluye el número de otras personas del número total que viven en el hogar que asistirán a la universidad por lo menos medio tiempo durante el año escolar por el cual solicitas ayuda financiera. No incluyas a tus padres. Es muy importante tener estos datos correctos. Vamos a repasar. El estudiante y los padres serán prellenados. Agrega a tus hermanos que viven en el hogar o que recibirán de tus padres más de la mitad del apoyo económico durante el año que estarás en la universidad, aún si no vivirán en el hogar de tus padres. También incluye otras personas que viven con tus padres si es que reciben más de la mitad del apoyo económico de tus padres y continuarán recibiéndolo durante el año académico por el cual solicitas ayuda. Por ejemplo, si tu abuela vive con tus padres y tus padres la cuidan. Luego, incluye el número de personas del número total que viven en tu hogar que estarán matriculados en la universidad por lo menos medio tiempo durante el año que tú estarás asistiendo a la universidad. No incluyas a tus padres. Veamos ahora las preguntas sobre la Declaración de Impuestos Federales de tus padres. La FAFSA te indicará el año de la Declaración de Impuestos Federales que debes usar. Depende del estatus de la presentación de la Declaración de Impuestos Federales de tus padres, es posible que puedan utilizar la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS para transferir algunos datos de la Declaración de Impuestos directamente a la FAFSA. Esto hace el proceso mucho más fácil. La FAFSA te dirigirá a la página web del IRS. Pero recuerda, tu padre tiene que contar con la credencial FSA ID. Si no tiene una credencial FSA ID, aquí pueden crear una. Si por alguna razón no se puede crear una credencial FSA ID, tendrán que completar la información manualmente. Toma en cuenta que la dirección tiene que ser igual a la dirección que usaron cuando presentaron la Declaración de Impuestos. Del sitio web del IRS, simplemente haz clic en el botón Enviar. La próxima página te mostrará los datos que serán transferidos a la FAFSA. De aquí, marca la casilla que dice, Transfiere mis impuestos, Información, y haz clic en el botón para transferir ahora. La sección de Información económica de los padres incluye la información de los impuestos que se transfirió del IRS y también información adicional que se requiere proveer, como la cantidad de ingresos que cada padre ganó, si es que completaron una Declaración de Impuestos conjunta. También hay preguntas adicionales sobre los ingresos tributables y los ingresos no tributables que se deben responder. Recuerda que si no sabes cómo responder, haz clic sobre el signo de interrogación para recibir más información. Puede haber preguntas adicionales, como la cantidad de dinero en efectivo, ahorros y cuentas corrientes, y el valor de bienes raíces, no se incluye el domicilio en el cual viven tus padres, y empresas. Lea cada pregunta cuidadosamente. Sigue la sección de Información económica del estudiante. Aquí es donde el estudiante incluirá información de impuestos federales si es que trabajó y presentó una Declaración de Impuestos. Esto es similar a la información de impuestos de los padres. Bueno, nos estamos acercando al final. Ahora recibirás el resumen de la información que presentaste en la FAFSA. Revisa el resumen cuidadosamente. Si ves algún error, haz clic sobre la pregunta para regresar y cambiar la respuesta, y selecciona Hacer correcciones a la FAFSA para regresar a la página del resumen. En la parte de abajo de la página del resumen de la FAFSA, selecciona Siguiente para proceder a la sección de Firmar y enviar. Firmar y enviar. Aquí es donde tú y uno de tus padres firman la FAFSA. Si se utilizó anteriormente la credencial FSA ID en la FAFSA, no se utilizará aquí otra vez. Si no se utilizó la credencial FSA ID, entonces tendrás que proveer tu nombre de usuario y contraseña. El estudiante y el padre tendrán que indicar que están de acuerdo a los términos y marcar la casilla apropiada. Luego, haz clic en Firmar la FAFSA. ¿Ya está completo? Entonces haz clic en Presentar la FAFSA ahora y envía la FAFSA. A propósito, si ninguno de tus padres tiene número de seguro social, asegúrate de hacer clic en Otras opciones para firmar y enviar. Después imprime, firma y envía por correo la forma firmada. Enseguida recibirás la hoja de confirmación que nombra las universidades seleccionadas y la contribución esperada de la familia. La página de confirmación será enviada al correo electrónico que incluiste en la FAFSA. Si necesitas más información, puedes consultar la sección Próximos pasos. Algunos puntos importantes que hay que recordar. Completa la FAFSA lo más pronto posible. Nunca pagues para que alguien complete y presente la FAFSA. La solicitud es gratis. Si tienes circunstancias excepcionales, habla con alguien de tu escuela o de la universidad, aunque la universidad sea diferente a la que quieras asistir. Revisa tu correo electrónico y correo postal diariamente o dos veces al día. Responde a cualquier petición lo más pronto posible. Si tienes cualquier pregunta, busca la respuesta. Para más información sobre cómo completar la FAFSA y preguntas sobre la ayuda financiera, visita www.studentaid.ed.gov.sa.es Gracias por acompañarnos y buena suerte en el camino hacia la universidad.